Ay, 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 espera, ven. Chef, explícalo bien. Ah, vale, que estás grabando. Claro. Que está preparando un plato que se llama un día. Un día. Un día, sí. Muy bien. Que es con... Espera, berenjena. Espera. Espera. Es con diferentes tipos de... ¿Cómo se llama eso? Guisantes. Guisantes. Esto es cacahuete molido. Esto es coco rallado. Y estas son semillas de sésamo. Parece ser que luego le vas a echar también canela y clavos. Y, a ver, se hace con berenjenas, plátano, rábano y ya está. Y el secreto de India y sus masavas. Y los masavas que son las especias. Ah, cúrcuma. Cúrcuma. ¿Quieres explicar lo del puntito de la frente también? Y ya hacemos un dos por uno. Eh, Mali, espera, que yo no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué es la va? 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 ¿La va? ¿La va? ¿La va? Es para las mujeres que están casadas. ¿Qué es la va? ¿Qué es la va? ¿Qué es la va? Bindi y el Sindú. Y yo no me lo puedo poner porque no estoy casada. Pero sí puedes ponértelo. Pero sí, sí, pero dice que se está convirtiendo como en una moda. Ahora aquí en la India entonces todo el mundo se lo pone. Lo que viene aquí en el entrecejo. Yo creo que más que una moda es para que no le molesten los chicos. Tú te lo pones y no te molestan. Pero lo que sí tienen aquí en la frente, eso sí es obligatorio de las casas casadas. Cuando salen a la calle, si estás casada, sí te lo tienes que poner. Lo otro es ya como decorativo. Y lo gracioso es que lo tienen en todos los colores para que lo puedan conjuntar con la familia. Y por ejemplo el que lleva a su padre, ese es por el tema de religión. Que es su religión que es como este. Y ese. Un tío con las dos bandas en los laterales. Y bueno, hoy no vamos a hacer el vídeo demasiado largo. Pero no os quejaréis que estáis aprendiendo a cocinar comida hindú. Ya van dos platos más los que vendrán. Son seis meses, solo llevamos una semana. Chao. 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 Gracias.